Como bien saben Felipe VI y Leticia, por mucho que el rey emérito Juan Carlos I abandonara España hace ya más de un mes, sus líos y sus escáldalos no cesan. De hecho todo lo relacionado con el emérito sigue dando mucho de qué hablar. Un buen ejemplo de ello son los 14 millones de euros que el padre de Felipe se gastó, presuntamente, en regalos para Corina. No ha sido otro que el periodista Javier Ruiz el que ha detallado en Telecinco en qué se gastó el emérito esa cantidad. Tres regalos que, desde luego, no hacen otra cosa que escandalizar a muchos y poner aún más en el punto de mira a la monarquía española, que pasa, desde luego, por su peor momento en muchos años. El periodista apunta que el regalo más caro en este sentido que le hizo el antiguo monarca a su amiga especial fue un palacete en Gales valorado en ni más ni menos. El segundo fue también un palacete, pero en este caso fue en Londres, y su precio ronda los 5,6 millones de euros. Por último, una serie de apartamentos en los Alpes suizos valorados en unos 2 millones de euros. Tres supuestos regalos de Juan Carlos a Corina que, desde luego, no hacen más que echar más leña al fuego. Y es que, por mucho que el emérito siga en los Emiratos Árabes, en la zarzuela saben muy bien que el nombre de Corina va a seguir provocando muchos dolores de cabeza. Y más teniendo en cuenta que, a diferencia de otras amigas especiales del monarca, la alemana no tiene problema alguno en ponerse en el punto de mira y conceder polémicas entrevistas como la que concedió hace unos días a la BBC británica. Veremos si, en un futuro, aparecen o no más supuestos regalos millonarios del emérito. La cifra hasta hoy contando con los también supuestos 65 millones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!